Saludos familia de Con las Bases Llenas y que pasa MLB, es un honor para mí decir que aquí me encuentro con René Rivera, un ex-béisbolista de Grandes Ligas desde Puerto Rico y bueno, a pesar de que ya se retiró, quiere mantenerse en el béisbol como muchas personas más, que les encanta este deporte y viven para esto si te quieres. René, un placer tenerte acá con más estados. No, primero que nada gracias a ti, gracias a las Bases Llenas por tenerme aquí, para mí es un honor estar aquí compartiendo otra vez el terreno después de un año fuera y de retirarme. Esto es mi vida, esto es todo lo que yo sé, todo lo que he hecho por 22 años y pues para mí es un placer estar otra vez en el terreno. Me llama mucho la atención este tema que estamos tocando de tú quererte mantener en el béisbol porque hay muchos jugadores que dicen no, ya yo he estado en béisbol tantos años, yo quiero alejarme, no quiero saber nada, pero en tu casa como muchos otros no pueden vivir sin el béisbol. Cuéntanos un poquito de cómo es ese amor que tú tienes por el béisbol y por qué te mantienes acá. Mira, sí, mujer, le dijiste amor al béisbol, entiendo que cuando tú haces algo de pasión a algo, lo haces con mucho cariño, no quieres enseñar, has vivido tantas cosas bonitas en el béisbol, yo creo que es bien difícil irte y alejarte de él un poco. Entiendo razones también porque otros compañeros y colegas no quieren saber, pues es algo que es bien, bien difícil, algo que es un proceso largo, estar viajando cada tres y cuatro días. El esfuerzo que hay que hacer solamente para llegar a grandes ligas es bien fuerte y entiendo a los colegas que no quieren estar en el terreno, pero para mí esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo amo, lo estoy haciendo desde que me gradué de high school y por la realidad uno no sabe más nada que hacer que el béisbol. ¿Y la familia te apoya en eso? Porque hay algunas familias que esperan hasta que los peloteros se retiren para decir, ok, ahora sí vamos a compartir juntos. ¿La familia en este caso te apoya o qué te ha dicho al respecto? No, 100%, siempre me han apoyado en mi carrera, todas las decisiones que he tomado en mi carrera, que no ha sido fácil, mi carrera no ha sido fácil. Mucha gente que nos están viendo, sabes que mi carrera ha sido como una montaña rusa, muchas cuestas para abajo que para arriba, pero ellas siempre están ahí, mi familia siempre ha apoyado el 100% y gracias a Dios tengo la oportunidad de estar aquí, en una liga nueva, una liga que pues llevaba, este es el tercer año de esta liga, la MLB Draft League, y ayudar a la gente joven, a los peloteros que están saliendo de colegio, que están haciendo high school, aprenderles béisbol, tratar de enseñarles el béisbol correcto y darle una oportunidad de que puedan filmar. Oye René, aquí abriendo un paréntesis un poco de tu vida personal, tú estás casado con Mariel Pérez, hija de uno de los grandes artistas, músicos de Puerto Rico, y esto es algo que no podemos dejarlo pasar porque yo personalmente no lo sabía y me parece importante que la gente lo sepa, Mariel Pérez es hija de las balas de Pérez, uno de los grandes pioneros con el gran combo de Puerto Rico. Rápidamente háblanos de cómo la conociste y cómo es ahora la vida de René, de alguna u otra forma dentro de la música. En un corto largo, un corto, fue una persona, una amistad que conocemos los dos, nos presentó, pero la realidad, sinceramente, yo no era fanático de la salsa, yo me crié en el tiempo que yo me crié en Puerto Rico, ya era reggaetón, y pues estábamos en ese ambiente y pues la conocí, sabía quién era el gran combo, no es que no sabía, sabía quién era el gran combo, conocí a su papá, compartí con su papá, y de verdad que empecé a ver la música de otro aspecto, y pues empecé a entender lo que es la música como tal, y de verdad pues para mí fue un honor de conocerla y compartir con ella tantos tiempos y tenerle las dos gemelas que tenemos. Bueno René, ahora siguiendo el tema de tu carrera, gracias por compartirnos, entre otras cosas, ese dato sobre tu familia, estás siendo el manager de Frederick Kiss, aquí en esta MOB Drag League, si no estoy mal, eres el único latino siendo manager en esta liga muy importante, pero háblanos un poco de ahora esa carrera que tú quieres empezar. Yo estoy un poco intrigada, porque también te estás moviendo por el tema de las comunicaciones, ahí con Luis Murphy, en B-Sport TV, aquí dándole publicidad a nuestro colega y amigo también, pero llama mucho la atención eso, te gusta la comunicación, pero también la dirigencia. Bueno, yo entiendo que uno ha aprendido mucho en el béisbol, no solamente a jugar al pelota, yo he tenido la oportunidad de ser entrevistado por muchas diferentes compañías, diferentes medios de comunicaciones, y he aprendido lo que es el medio de comunicación, y Murphy me dio la oportunidad de trabajar con él, que es el Ruta del Clásico, y el Clásico, de verdad, pues para mí fue un honor compartir con Murphy, una persona súper inteligente, es uno, pues entiendo, y uno de los mejores que lleva la información de béisbol a Puerto Rico, y de verdad que para mí fue un honor, pero yo quiero estar aquí, quiero estar en el terreno, eso es lo que a mí me apasiona, como un pelotero, pero como le dije a Murphy, cuando tengo una oportunidad, pues regreso con Murphy, la paso tiempo con él, y seguimos trabajando en las comunicaciones, pero en estos momentos, pues, gracias a Dios se me abrió la oportunidad de hacer lo que yo quiero, que es dirigir, y enseñar, y ayudar al pelotero joven, llegar a Grandes Ligas, y pues eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Ya que tuviste esa experiencia como comunicador, dame un consejo aquí frente a cámaras, ¿de qué pregunta? Porque yo siempre que voy a entrevistar a una personalidad del béisbol, yo digo, ¿qué quizás a esa persona le gustaría que yo le pregunte, y que quizás uno desde nuestra perspectiva no lo ve? Tú como pelotero, tantos años en Grandes Ligas, ¿hubo alguna pregunta que tú querías que te hicieran, y que ahora como comunicador, tú más o menos pudiste aplicar eso que te gustó, te hubiese gustado en ese momento de que te dijeran? Mira, yo creo que uno como comunicador, cuando va a hacer una entrevista, entiendo que es pieza clave tú hablar con el pelotero antes, y decirle, mira, tengo estas ciertas preguntas, te sientes cómodo contestando estas preguntas, te sientes como quieres que te haga esta pregunta, no quieres que te la haga, y tratar de crear esa confianza, para que el pelotero o el coach que uno vaya a entrevistar, se sienta cómodo con uno, y de ahí pues las preguntas salen fácil, entiendo que después que se abra esa puerta, de esa confianza, todo va a fluir, y todo va a ser un éxito, pero yo creo que para todos los comunicadores, que están por ahí, yo creo que hablar con el pelotero, y crear esa confianza es pieza clave. Interesante, ya finalmente, retomando el tema de esa carrera como dirigente, que quieres empezar tu primera experiencia como manager, ¿cómo te has sentido dirigiendo a esos kids de Frederic? Mira, de verdad que me siento súper contesto, entiendo que hemos hecho un trabajo espectacular, no solamente yo, también mi coaching staff, como Jack Jones, que fue 15 años, 16 años en Grandes Ligas, jugó con Minnesota, tremendo Mati Adolia O'Fill, Willy Collazo, que es puertorriqueño, que lo conozco muy bien también, que es el pitching coach de aquí, hemos tratado de ser lo mejor que podamos, no es fácil, porque son jóvenes que vienen de diferentes universidades, con diferentes estilos de juego, y pues crearles esta base de cómo es que uno juega el béisbol profesional, y lo que ellos esperan en el béisbol profesional es un poco difícil, pero de verdad que estas tres semanas y algo no ha ido muy bien, yo he entendido el mensaje que queremos llevar y hemos trabajado con ellos. Interesante todo esto que han compartido con nosotros, René, en verdad que muchísimas gracias, y bueno, quizás un último mensaje que tú quieres mandarle a toda la audiencia, a todas las personas que están viendo esto, que quizás no lo has dicho anterior. No, mira, a todos los que nos ven y nos escuchan, yo creo que apoyar al pelotero latino es lo mejor que podamos hacer, no solamente de Puerto Rico, sino de Colombia, Venezuela, México, Cuba, mi hermano Alfredo de Cuba, todos necesitamos su apoyo, no es fácil, porque a veces nos sentimos solos, como peloteros y necesitamos el apoyo de ustedes y gracias, y sigan apoyándonos en todo, sea fuera y dentro del terreno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por ver esta entrevista, saludos.